Sí, así es, hay varias colonias que están pendientes, algunas están en la Nahuac, otras acá en el lote 71, en la primera de mayo, lo que es Chachalaco, y algunas otras más por ahí que están pendientes, y de alguna manera vamos a buscar a través de la gestión del ingeniero Manuel Juan que se vean beneficiados. Muy bien, ¿hay un estimado de cuántos predios no tienen las escrituras? ¿Están pendientes todavía? Sí, sí, sí es un poquito alto, o sea, porque son personas que de alguna manera por X o Y razones han dejado de realizar sus trámites, se quedan empantanados y no se ha llevado a cabo su término, vaya, para que esta gente tenga su certeza jurídica en cuanto al, en cuanto a su, en cuanto a su bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!